¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí su amigo El Patriota desde el Puente Libre o Puente de las Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La idea de este video es tocar un tema de cómo nuestra ley federal de armas de fuego y explosivos aquí en México facilita en mucho el tráfico ilegal de armas de fuego. Una, para empezar, la ley federal de armas de fuego y explosivos aquí en México realmente no se implementa. Es que hay artículos que, aunque ustedes no lo crean, promueve o incita a que se sigan o invita, como le quiera llamar, a que se trafiquen armas a México. Les puedo dar el ejemplo claro, el artículo 84 bis de la ley federal de armas de fuego y explosivos de aquí de México. Dice que toda persona que sea detenida introduciendo al país armas de fuego, chicas que no sean de las de uso exclusivo del ejército o de las fuerzas armadas, a las personas extranjeras o residentes que vivan en el extranjero. Si es su primera vez metiendo este tipo de armamento a México, se les dejará libres. Y no solo eso. Si presentan un recibo o una factura de esa arma que esté a su nombre, se les regresa también el arma. Entonces, en un carro, cuatro personas con 10 o 15 vueltas al día, con cuatro armas, una cada quien, registrada su nombre, entran a México y ¿qué les va a pasar? Nada. ¿Cuántas armas meten al día? Sabrá Dios. Así está el asunto. Ese artículo 84 bis de la ley federal de armas y explosivos facilita el tráfico de armas a México. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo agarren una vez no significa que sea la primera vez. Ni es la primera vez en su vida, ni es la primera vez en el día, porque hay gente que a eso se dedica todo el día. O sea, tráfico, si no detenemos el tráfico de armas, las matanzas de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras mujeres, no van a terminar. Si fueran nada más los muertos de la gente que anda metido en el asunto que a ellos les gusta, en su negocio, en su trabajo, pues, bueno. Pero hay demasiada gente inocente que muere por esto. Señores legisladores, señora secretaria de Gobernación, señor secretario de la Defensa Nacional, señor presidente de la República, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Hay, hay que ajustar nuestras leyes. Hay que poner a nuestra gente a trabajar aquí en las fronteras. Tenemos tropa muy buena, tenemos gente muy buena en nuestras Fuerzas Armadas. Nomás hay que darle la orden adecuada, la que se requiere para que esto termine. Y no es el andar matando gente, ni andar correteando gente en las calles. Aquí en la frontera es donde se puede empezar a detener todo este asunto. Amigos, quería compartir esto con ustedes. Cuídense, que tengan excelente tarde. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Seguimos en contacto. Nos vemos en el siguiente video. Si te gusto este video, por favor dale like y comparte. Gracias, hasta luego.